La presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas está de enhorabuena, y es que este jueves ha llegado al mundo su primer hijo, al que han puesto el nombre de Alex. En la imagen vemos el dedo del recién nacido agarrando la mano de la dirigente política, una tierna instantánea que ha querido acompañar con un texto asegurando que están inmensamente felices y emocionados por este regalo que les ha dado la vida. Además, ha señalado que están en perfecto estado y que ahora toca disfrutar del permiso de maternidad para dedicar toda su atención a su niño. Sin duda el broche de oro a la relación que mantiene con el empresario Xavier Zima, con el que contrajo matrimonio el 31 de julio de 2016.